a la senadora Antárez Vázquez, a la Torre, a quien le tenemos que manifestar nuestro respaldo, nuestra solidaridad, porque la autoridad anda muy dura con ella, pero no le dice nada a las que ella critica, a las colegas que ella critica. Déjeme primero saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura, columnista del diario Basta. También te agradezco por tu paciencia. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente. Buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias. Y tú espero que bien. Escuchaba también con muchísima atención y coincido con Jaime Hernández en esta entrevista que le haces a Jesús Ramírez Cuevas, que ojalá no sea la primera o sea la primera de varias conversaciones. Se necesita esta conversación, sobre todo de un personaje que tiene una importancia toral allá en la presidencia de la República, y bueno, que trata cotidianamente con los medios de comunicación, que conoce perfectamente el medio intelectual. Hay que recordar que, pues bueno, fue cobijado por Carlos Monsiváis, trabajó incluso también en el periódico La Jornada, en el suplemento Maseosare. Entonces, tiene una trayectoria también periodística relevante, y eso lo hace sensible a estos temas, tanto del lado intelectual como del lado de la faena periodística. Ojalá que estos funcionarios vengan más seguido aquí a Sin Censura, porque se necesita ese diálogo con ellos. Entonces, celebro que haya decidido interactuar con el público de Sin Censura, que cada vez es más vigoroso y más crítico. Entonces, pues bueno, hay que celebrar esta aparición, esta comparecencia aquí que ha tenido Jesús Ramírez Cuevas. Y fíjate que por otro lado, querido Vicente, estoy anonadado con la voracidad que tienen algunos servidores públicos, y es que hoy, precisamente durante la conferencia presidencial mañanera, se reveló lo que algunos ya sabíamos, y no pocos, que los titulares de Banxico, el Inegi, el INE, la FGR, se han pasado prácticamente por el arco del triunfo, el tope salarial marcado por la ley, y gozan de tremendos sueldazos. Ricardo Schiffin, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, fue el encargado de dar a conocer hoy, precisamente, quiénes son esos servidores públicos que cuentan con un sueldo mayor que el presidente de la República. Schiffin reveló que en la lista está, como ya sabíamos, Alejandro Gertz Manero, el fiscal de la República, el fiscal general de la República, y Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, Lorenzo Córdoba, como siempre, Córdoba Vianelo, que son algunos de estos angelitos, como los llamó Schiffin, que ganan más que el presidente de la República. Schiffin nos dijo eso, y nos dijo más, Vicente, nos dijo, por ejemplo, que algunas instituciones han metido amparos para que se les respeten a estos personajes los sueldos que ganaban cuando eran las peores épocas del neoliberalismo, es decir, se aferran a vivir en ese pasado que los beneficiaba, y eso quiere decir que hay trabajadores, funcionarios públicos, porque eso es lo que son trabajadores del pueblo, o que deberían representar al pueblo, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros lados, que quieren seguir ganando carretillas de dinero. Estos personajes actualmente se embolsan sueldazos que van entre los 141 mil pesos mensuales, hasta los 286 mil pesos mensuales, poquito más, valiéndoles prácticamente un cacahuate, que la ley prohíbe que haya funcionarios que ganen más que el presidente, pero los troles de las redes sociales, que son bestias cibernéticas por antonomasia, se preguntan con la baba escurriendo, y eso es de llamar la atención. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué no deben ganar más? Y yo les digo, ¿por qué no leen? ¿Cómo que dónde dice eso? Eso lo dice en el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ese es el dato duro, pero es curioso que no lo hayan leído, que no lo hayan consultado. Ahí lo dice con todas sus letras, y por eso le hacemos un llamado a los periodistas de derecha, y yo aquí los pongo entre comillas, porque quién sabe si lo sean realmente, pero que lo lean, que lo consulten, porque esta ley incluso fue aprobada en septiembre de 2018, es decir, antes de que el presidente López Obrador entrara en funciones, léanlo, les va a ser muy bien allá en la prensa corporativa, pero prefieren no leer y ver las babosadas de Chumel Torres y compañía. Pero mira, Vicente, aquí lo importante es que vemos cómo hay funcionarios públicos que por sus bragas, por su avaricia, deciden no cumplir con los requerimientos de la ley. Estos funcionarios, como te digo, han salido a relucir en diferentes momentos, pero ahora han salido otros más, además de Gertz Manero, además de Arturo Saldívar, hay otros personajes que no se les ha puesto la lupa y hay que hacerlo, porque hay que recordar también que el presidente López Obrador gana poquito más de 137 mil pesos mensuales, 137 mil 700 pesos para ser exactos, y el fiscal Gertz gana 146 mil 600, Arturo Saldívar gana 286 mil 500 pesos. Y fíjate qué anomalía, porque si multiplicamos por dos el sueldo del presidente López Obrador, obtendríamos 275 mil 400 pesos. Eso quiere decir que para que el presidente alcance el sueldo de Arturo Saldívar tendría que aumentarse el doble del sueldo más 11 mil 100 pesos más, y eso es terrible, y lo es porque a estos funcionarios no les ha quedado claro el espíritu de la ley federal de austeridad republicana. ¿Y cuál es ese espíritu? Es el espíritu de la probidad, el espíritu que tiene como objetivo esencial buscar combatir la desigualdad social, la corrupción, el espilfarro, la avaricia, todos estos cánceres que teníamos en los anteriores sexenios. A estos funcionarios, Vicente, no les importa, no les interesa ganarse estos sueldazos, no les interesa administrar los recursos públicos con eficiencia ni eficacia, y lejos de buscar que haya un mayor ahorro, una mayor transparencia y una honradez sine qua non, lo único que parece moverlos es el despilfarro. Y te confieso, Vicente, que para mí es un absoluto misterio que estos servidores públicos hayan salido a buscar, además, un amparo para que no les quiten esos sueldos con el fin de seguir gozando de ese dinero. Se supone que su anhelo al trabajar en esta administración que conocen perfectamente debería de ser terminar con la asignación abusiva del presupuesto. Se supone que la finalidad de estos personajes, de estos funcionarios públicos, los subrayo, debería estar en concordancia con la cuarta transformación, es decir, con el anhelo de reorientar ese dinero, el presupuesto y dispersarlo en programas importantes, en programas significativos y que tengan un impacto real en lo social, en lo económico, pero no es así, lamentablemente. En los medios de comunicación corporativos, por ejemplo, ya están diciendo que el titular de la Profeco recibió órdenes del presidente para dar a conocer esta lista de servidores públicos que ganan más que el jefe del ejecutivo. Y como siempre, no tienen dudas, pero tampoco pruebas. Pero de ser el caso, yo pregunto, ¿por qué tendría que mantenerse en secreto esta información? ¿Por qué no tendríamos que conocer el sueldo de los funcionarios públicos? No conocer los sueldos de estos personajes no solo sería un dislate, desde mi punto de vista, sino un gesto absolutamente antidemocrático. Y es que se trata, Vicente, de dinero público. Se trata de dinero del pueblo de México, de dinero que se le paga a funcionarios y administradores públicos para que trabajen en pro de la mayoría. No es una beca, no es un premio, no es una donación, es un sueldo que debe de ser bien fiscalizado. Si quieren sueldos millonarios, que se vayan a la iniciativa privada, que le pidan chamba a Claudia X. González o a Carlos Slim, los sueldos que el pueblo de México le paga a estos funcionarios es para que se realicen acciones efectivas que frenen la corrupción, para que nos garanticen a la ciudadanía una administración pública federal eficiente. Y esta gente no lo hace. Y esa es su obligación, promover, insisto, el uso responsable de los bienes del Estado mexicano. Pero pues vamos a permanecer muy atentos y ya estamos preparando como pequeñas biografías de estos otros personajes que no han salido. Siempre salen Saldívar, Gertmanero, Lorenzo Córdoba, pero hay otros personajes y ya estamos preparando pequeños perfiles para darlos a conocer y que la gente sepa quiénes son estos personajes que no están en concordancia con la austeridad republicana. No quitemos el dedo del renglón, mi querido Ricardo, y estoy seguro que esto lo abordarás también en tu espacio en YouTube, en tus redes sociales. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la audiencia de Sin Censura para que amor con amor se pague? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla. Así nada más. En mi espacio de los datos duros, tenemos hoy informativo en punto de las ocho y media. Síganme en el diario Basta. Hoy publiqué mi columna que va sobre Enrique Alfaro y un reportaje sobre Uber. Entonces estamos trabajando muy fuerte y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura nos encontramos al filo de las 11 de la mañana, 12 del día, dependiendo de la información. Y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.